La marca parisina Christian Dior le dijo adiós amor a Christian Nodal y aunque muchos aseguran que de Belinda aprendió algo sobre moda y que también adquirió el gusto por lo costoso otros también resaltan que a Christian Nodal le hace falta mucha visión y es que aparentemente según cuentan Christian Nodal tenía en su mente convertirse en el nuevo embajador de la marca francesa Christian Dior además que el sonorense se hizo todo este cambio de imagen precisamente para tratar de encajar en la nueva campaña publicitaria de esta reconocida marca francesa sin embargo para su mala suerte ellos ni siquiera voltearon a mirarlo y aunque en el fondo algunos de sus fanáticos han quedado cautivados con su nuevo look para otros lo han considerado como un gran desacierto del cantante y su plan de convertirse en el nuevo embajador de esta marca francesa se debía precisamente a todo el escándalo mediático que estaba atravesando el actor estadounidense Johnny Depp mismo que tiene un contrato con la marca parisina y ha sido la única empresa que se lo ha mantenido pese a todo el juicio mediático que vivió el actor si a Johnny Depp le quitaban el contrato de imagen de embajador de Christian Dior él quería aprovechar la situación para postularse y quedar como sustituto del famoso intérprete de Jack Sparrow es que según Nodal él asegura que además de tener tatuajes muy similares al actor también posee la misma actitud y forma de ser que el mismo Johnny Depp pero sin embargo Christian Nodal a pesar de todos sus esfuerzos no logró captar la atención en lo absoluto de esta famosa marca de la moda incluso algunos expertos en moda aseguran que lo que hizo Christian Nodal que esa idea de andar diciendo que se parecía mucho al actor estadounidense tampoco fue nada acertada y es que recientemente el exnovio de Belinda estuvo siendo señalado porque aparentemente intentó besar sin su consentimiento a una de sus fans mientras el artista de música regional mexicana se encontraba en una convivencia con sus fanáticas en Sonora se ha filtrado entonces un video en varias cuentas del mundo del espectáculo que muestran que Christian Nodal vivió un incidente muy extraño con una fanática cuando todo parecía transcurrir en completo orden llegó esta fanática y quería tomarse una fotografía con Nodal llamando la atención fue justamente que el cantante buscó besarla en la boca sin su consentimiento y que esta jovencita intentó evadir ese beso a como diera lugar por eso esto ha generado muchas opiniones divididas a través de las redes sociales donde muchos han asegurado que Christian Nodal se está comportando de mala manera y que todo esto viene siendo una especie de bola de nieve desde que justamente se dio su rompimiento con Belinda todo indica entonces que Nodal nuevamente está en el ojo del huracán y que posiblemente esta fanática puede tomar acciones en su contra así que quiero saber que opinan ustedes al respecto no duden en dejar sus comentarios y recuerden también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up